José tiene 18 años de edad y toda su vida ha sabido de ejecuciones de parte del crimen organizado que controla la tierra donde nació. Panteló, el sol pega duro en la calle Obregón de la cabecera municipal. Son las 2.20 de la tarde, pero a pesar del calor, él no se mueve de la banqueta donde está concentrado el grupo al que decidió unirse, el machete. Lo son él y su papá y su tío, con quienes vive. Los tres se unieron al llamado, sin dudarlo, de combatir por ellos mismos a la banda que controla este municipio Soxil. A su papá y su tío les tocó ver a Ustreberto y a Daila Herrera pasearse por el pueblo con pistola en mano, desafiando a la autoridad y hasta meterse a la presidencia municipal a dar órdenes. Cansado él y su familia de oír de ejecuciones de amigos y gente de Panteló, decidió como muchos y muchas más, poner un freno por propia mano. José, de mirada fija y franca, sostiene un palo que decidió usar como arma. Los cateos en los que participó para desterrar a los criminales de su tierra, aseguró que son por su futuro, para andar sin miedo en las calles e ir y venir para lograr su anhelo, estudiar para ser profesor. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.